El Congreso de Guerrero aprobó seis nuevas licencias al cargo y funciones de diputados locales para las y los legisladores que buscan contender en la elección del 2 de junio por otros puestos de representación popular. Las licencias aprobadas en sesión ordinaria son la del diputado priista Rafael Navarrete Quesada, del PAN Ana Lenis Reséndiz Javier, la perredista Yanely Hernández Martínez y de los morenistas Osvaldo Ríos Manrique, Andrés Guevara Cárdenas y Marco Tulio Sánchez Alarcón. Con ellos suman 15 diputadas y diputados que dejaron el cargo en el último año de la legislatura para competir en la nueva contienda electoral. En su lugar, en sesión ordinaria, tomaron protesta nueve diputados suplentes. Entre ellos se encuentra la suplente de la morenista Beatriz Mojica Morga, Marta Tania González Pérez, así como la suplente de la priista Julieta Fernández Márquez, Gabriela Giles Rodríguez. Además de la morenista estrella de la paz Bernal, Erika Guadalupe Delgado y por el PAN fue suplida Ana Lenis Reséndiz Javier por Ana Hernández Pablo y la suplente de la perredista Yanely Hernández Martínez, Cintia del Carmen Corona García. En la misma sesión, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Citlal y Calixto Jiménez, llamó a las y los legisladores a redoblar los trabajos legislativos para evitar el rezago en temas de interés social. El pueblo guerrerense merece nuestro mayor esfuerzo para atender sus necesidades más apremiantes y desahogar hasta el último asunto de nuestra agenda legislativa. Por su parte, el secretario de la JUCOPO y líder de la bancada del PRI, Héctor Apreza, exhortó a sus compañeros a no dejar pendientes y desahogar la agenda legislativa. Estamos a punto de concluir nuestro tercer año legislativo y qué mejor que cuando salgamos de aquí podamos transitar tranquilamente por las calles de nuestro estado con la frente en alto y diciéndole a la gente, cumplí. Para N3 Guerrero, Carla Benítez. Gracias. Gracias.